El proyecto surgió de una inquietud de generar una alianza entre empresa y universidad. Empezamos en el semestre a desarrollar la idea, trabajamos con la realidad de la empresa Foster, tuvimos acceso a sus lavanderías, pudieron los alumnos ir y aprender de procesos de lavado y luego estructuraron sus proyectos. Culminamos con la muestra de hoy que fue el desfile donde también la gente de Foster pudo venir a evaluar el trabajo y a juicio de ellos les pareció como un buen logro. Es interesante saber el proceso de los alumnos desde que entran a la universidad hasta que terminan y también para ellos como que es súper importante como adecuarse al sistema de trabajo real. De todas maneras como que se nota que algunos alumnos tienen como una evolución como más llevada como a la moda actual. Los lavados, algunos alumnos de jeans lo lograron súper bien. En realidad me voy contenta. Fue una experiencia muy buena porque es primera vez que trabajamos para una marca real, que nunca en la universidad lo habíamos hecho y fuimos la primera generación, entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Al final nosotras quedamos contentas como grupo y como alumnas de que hicimos algo bueno.